¿Se ve ahí? Muy buenos días a todas y a todos. Colegas que nos acompañan tanto en la Liga de Zoom, tanto en redes sociales. Y bienvenidos a este evento, un primer evento de una serie de tres foros de discusión que se titula Diálogos Intergeneracionales, Territorio y Desarrollo Rural desde la perspectiva de la juventud. Y es un intercambio que organizamos desde la Red para la Gestión Territorial del Desarrollo Rural, Red GTD, y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ELICA, la Oficina de México, precisamente para crear espacios de escuchar voces, de tomar en cuenta la voz de la juventud, que es muy importante, de hacer un intercambio con la experiencia que existe en los profesionales jóvenes y también los que ya tienen un camino recorrido para encontrar mejores métodos, mejores formas de liderar proyectos en los espacios rurales. Muchísimas gracias. Están bienvenidos a seguirnos en este evento que va a ser de mucho aporte, tanto en la discusión como en la práctica, vamos a mirar qué podemos usar para desarrollar proyectos exitosos en nuestros territorios, porque nadie de fuera viene a arreglar nuestro territorio, a desarrollarlo, a decirnos cuál es la receta más que nosotros mismos. Por eso es muy, muy importante que la juventud y las nuevas generaciones se hagan cargo de los proyectos en sus territorios. Muchísimas gracias. Mi nombre es Ancuta Caracuda. Soy coordinadora de proyectos en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ELICA, México, y también miembro de la Red de Gestión Territorial. Muchísimas gracias. Le doy la palabra a mi colega, doctor José Manuel Fernández Brondo, miembro de la Red para la Gestión Territorial del Desarrollo y consultor nacional e internacional. Adelante, José Manuel. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Se ve la presentación? ¿Sí se ve la presentación? Sí se ve. Adelante. Bueno, muy bien. Pues ya nuestra querida Ancu dio la introducción. Y bueno, se trata de tener seminarios permanentes con la juventud. Y la idea es iniciar con tres foros para dialogar entre generaciones. Promover un diálogo con la idea final de involucrar a los jóvenes para que conjuntamente encontremos un camino para trabajar con mayor eficiencia y eficacia en el desarrollo rural con enfoque territorial. La población son los jóvenes y la idea es tener tres foros secuenciados. Este sería el primer foro. Aquí, en el primer foro, nos enfocaríamos en la identificación de oportunidades de participación de la juventud. En el segundo, identificaríamos elementos débiles y faltantes en el sistema territorial. La red tiene más de 15 años de trabajar bajo el auspicio del ICA y del gobierno en los años iniciales. Y tiene mucha experiencia en territorio y en trabajo de campo. Y en el tercer foro, pues la idea es identificar o determinar cómo, cuándo, con qué recursos y bajo qué lineamientos operativos sería la actuación e intervención de la juventud en la gestión territorial del desarrollo. En este primer foro, el objetivo es dialogar sobre la percepción y vivencia que tiene la juventud en el territorio y el desarrollo rural, ¿verdad?, para rescatar qué nos preocupa, qué les gusta, qué se puede mejorar. Esta sería la agenda. Ahorita estamos en la bienvenida. En el siguiente segmento habrá una sesión plenaria en la que se presentarán dos preguntas importantes que, pues, a través de las participaciones expresarán sus respuestas. Y luego, en el siguiente segmento, vendrá un trabajo por mesas. Consideramos tres mesas, región norte, centro y región sur. Y ahí trabajaríamos con tres preguntas clave. ¿Qué les gusta del territorio? ¿Qué les preocupa de su territorio? ¿Cómo les gustaría ver su territorio en diez años? Cada grupo de trabajo se reunirá, se nombrará un representante para que integre las opiniones vertidas y luego presente eso en plenaria. Y, finalmente, pues, tendremos la conclusión del taller. Bueno, aquí estaremos considerando las palabras del doctor Diego Montenegro, representante del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura en México. y una vez que termine, podríamos hacer la presentación de cada uno. O no sé si lo consideren antes. ¿Qué opinan, compañeros de la red? ¿Cómo? Sí, así está bien. Bueno, entonces, enseguida, pues, la representación del ICA en México dará unas palabras a esta maravillosa audiencia. Gracias. José Luis, ¿está usted por ahí, su micrófono? Bueno, le presento a mi colega del ICA, José Luis. Es el director de cooperación técnica, representando a nuestro, valga la redundancia, representante, así se llaman en el Instituto, como el director general del Instituto, quien por temas de agenda a la última hora no pudo acompañarnos, pero aquí está nuestro colega José Luis. Adelante. Buenos días y muchas gracias, Anco. Un gusto saludarles a nombre del doctor Diego Montenegro. Así es que, lamenta, no puedo estar con ustedes en el inicio de este evento y gran iniciativa que felicito a todos los miembros de la red de gestión territorial y desarrollo rural. Para nosotros en ICA, las redes son un brazo, una extensión de la cooperación técnica, sin la cual, pues, se dificultaría precisamente brindar la cooperación técnica. Así es que todos ustedes, miembros de la red, son parte esencial de la cooperación técnica que el Instituto brinda, por lo cual, les agradezco el interés en ser parte de esta red y reiterar la felicitación por esta iniciativa en donde nosotros consideramos, se habla mucho de relevo generacional, pero más bien nosotros enfocamos que las juventudes, junto con los adultos, deben buscar un espacio en la cual se ve esa armonización generacional, esa convivencia en donde hay ese intercambio de saberes, de experiencias, de entusiasmo, de energía, y esa amalgama permite, efectivamente, que se logre potenciar esta armonización generacional. Y déjenme comentarles que en el ICA, pues, realmente estamos convencidos de ese gran rol, ya en particular, de los jóvenes, de los jóvenes rurales en los territorios, como estos sujetos de cambio, como estos sujetos de cambio productivo, de cambio social, por supuesto, y también político, no solo en México, sino en todas las Américas, en donde, pues, es importante contar con información actualizada y con enfoques desde las juventudes sobre cómo deberían plasmarse las políticas públicas precisamente orientadas al desarrollo rural. Los cambios significativos que se viven en estas regiones, por ejemplo, el fenómeno de las migraciones, cómo impacta en la disminución de la población radicada en zonas rurales, además de estas nuevas formas de interacción con los propios centros urbanos, consideramos que con esto se obliga precisamente a forjar nuevos conceptos, formas de interpretación y de análisis, como, por ejemplo, la CEPAL con este enfoque de nueva ruralidad que ha puesto en la mesa, y que subraya precisamente la necesidad de repensar los paradigmas de las políticas públicas en el desarrollo rural. Pues los retos que estamos enfrentando, y en particular, el que la juventud tenga acceso a variables como la salud, como la educación, como la tecnología, que aspira a trabajo digno, que aspira a tener seguridad social, mejores ingresos, etcétera, etcétera, pues son elementos que consideramos importantes a considerar en los nuevos planteamientos de la política pública, y en donde incluso también es ir más allá de esto, pues aspectos que se están dando en estas regiones con las pobretudes, en donde hay particulares problemáticas, dependiendo de las regiones, pero se acentúan más en unas que otras, por ejemplo, nuevamente en temas de competencias digitales, pero también en temas de salud sexual y reproductiva, e incluso aspectos de violencia. De tal manera, colegas, que definitivamente el tema es más que relevante, y nuevamente por ello, yo los felicito a nombre del doctor Edo Montenegro, a nombre del ICA México, y augurándoles el mayor de los éxitos en los objetivos, en los planteamientos, y en hojas de ruta que nos permitan avanzar, más allá de los propios foros de estos talleres, realmente con propuestas concretas, y efectivamente poder avanzar en la atención a las juventudes rurales. Así es que nuevamente, muchas gracias, felicidades por el evento, y enhorabuena. Adelante. Muchas gracias, José Luis. Un mensaje de agradecimiento al doctor Diego Montenegro, y de saludo cordial. Bueno, enseguida le pediremos a la juventud participante que se presente de una manera muy breve, nombre, edad, pues debe estar en el rango de edades de la juventud. ¿A qué se dedica? ¿Cuál es la función productiva que realiza en este momento? ¿De dónde procede? ¿Y cuál es la expectativa que tiene acerca de estos diálogos intergeneracionales? De los cuales, este es el primer evento que estamos realizando. Entonces, pues comenzamos. Ángel, y ahí seguimos. Adelante. Hola, buenos días. Bueno, pues ya vieron, mi nombre es Ángel Valdés González. Yo soy, actualmente estoy en una maestría en bibliotecología, y mi interés va por estudiar las bibliotecas, en este caso como espacios de integración social. Y bueno, también estoy proponiendo un proyecto para conocer el trabajo de cuidados alrededor de las bibliotecas. Entonces, y cómo se pudieran integrar, pues esta infraestructura que tenemos por lo menos aquí en México, para poder redistribuir este tipo de trabajos y conocerlo. Y bueno, yo vivo en San Isidro, en reservado, en Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Y tu expectativa, bueno, ya la comentaste, ¿verdad? De este evento, ok. Gracias. René Hernández, por favor. Hola, buenos días a todos. Yo soy René Hernández. Tengo 40 años. Pues, de lo que hacemos, o lo que estamos encargados ahorita, es trabajamos, o hemos estado trabajando con grupos aquí en el municipio de Independencia, en el Estado de Chiapas. Bueno, también soy productor de algunas hortalizas y cultivos, pero nos enfocamos en ver esta parte de la integración de grupos de trabajo, para poder, digamos, generar el desarrollo rural aquí en el municipio, o promover un desarrollo rural en el municipio. Gracias. Irene Hernández, por favor, abre tu micrófono. Sí, buenos días. No pude accesar a través de mi liga, por ahí el ING René me pasó la de él. Yo soy el Uriel Hernández. Igual aquí en el Estado de Chiapas, trabajamos, soy actualmente productor de rosa, estamos trabajando aquí, también organizando un poco a productores, para meter este tipo de cultivos. Por ahí me llegó la invitación, y pues es parte de lo que andamos haciendo aquí en nuestro municipio. Muchas gracias. Gracias. Saludos. ¿Quién sigue? No sé. Irene. No sé. El que sigue, por favor. La que sigue. Hola, buenos días. Tengo tres años y soy de Estado de México. Estoy con el municipio de San Felipe de Provincia de San Lucas, y, bueno, soy como promotora comunitaria de defensa de derechos humanos, de un motivo que se llama Red de Mujeres Indígenas, para prevenir la violencia de género en el Estado de México. Y mi expectativa de este foro es que nuestras opiniones sean tomadas en cuenta. Yo salgo a comunidad, conozco el territorio, la zona, las mujeres, sus inquietudes, y agradezco el que me hayan invitado para poder expresar todas estas opiniones que ellas tienen también, a través de mi voz. Y espero que sean tomadas en cuenta y se puedan aplicar en, las personas que toman las decisiones puedan escucharlas y aplicarlas en las políticas públicas. Gracias. Gracias, Irene. ¿Carla? ¿Carla Chávez? Por favor. Hola, pues yo soy Carla Chávez. Tengo 21 años. Soy actualmente estudiante de la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas en una ingeniería en horticultura. Soy del Estado de Chihuahua. Y básicamente lo que espero de este foro es, al igual que mis compañeros, poder ver que mis opiniones se toman en cuenta, al igual que también darme una perspectiva más global de las tres regiones que segmentan al país sobre los problemas diferentes que enfrentan y también las cosas buenas que tienen sus territorios. Gracias, Carla. Celso, Rodrigo. Celso, Rodrigo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Celso Rodrigo Rivera Rojo. Tengo 33 años. Soy del Estado de México. Radico en la zona sur de la entidad. Estoy haciendo un postdoctorado en el Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y, bueno, mi interés de investigación está centrado hacia los mercados agrícolas, así como al efecto que tienen las instituciones sobre los procesos de producción e intercambio. Eso sería. Gracias, Celso. Gracias. Iván Sánchez. Buenos días. Mi nombre es Iván Sánchez Chávez. Yo soy del municipio Aldama, en el estado de Chihuahua. Actualmente soy agricultor. Soy egresado de la Facultad Autónoma de Chihuahua, de la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas, en la carrera de Ingeniero en Desarrollo Territorial. Y la perspectiva que yo tengo sobre este tipo de foros es que tengamos la posibilidad de expresar opiniones y, sobre todo, escuchar las opiniones que tienen ustedes para poder hacer comparaciones y así poder tener un mejor campo de visión para crear propuestas para soluciones para el campo, para crear soluciones de gestión y desarrollo para el ámbito rural, entre diversas cosas. Gracias, Iván. Azucena, por favor. Hernández. Hola, buen día. Yo soy Azucena Hernández. Pertenezco al municipio de Amanalco, del estado de México. Y actualmente estoy terminando la carrera de Arte Digital. Y la perspectiva que tengo de este foro es lo que es generar un diálogo entre los compañeros y conocer su opinión y también explorar mi opinión y, de alguna forma, no sé, quizás generar algún cambio o generar algo, conocernos y quizás a futuro el poder trabajar en algún proyecto o hacer algo en beneficio a nuestras comunidades. Gracias, Azucena. Victoria López, por favor. Cinco de claro. ¿Estás buenas, señor López? ¿Me escuchan? Sí, adelante. Mi nombre es Victoria López, tengo 22 años de edad. Soy egresada de la carrera de Ingeniería en Desarrollo Territorial de la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas y soy del municipio de Urica, en el estado de Chihuahua. Este municipio pertenece a la Sierra Tarumara. Del foro yo espero compartir mi opinión sobre lo que veo en mi territorio, lo que siento que le hace falta y la parte buena del territorio. Y a la vez en el foro aprender de las visiones que tienen ustedes de su comunidad para así poder ampliar la visión que tenemos en la comunidad y de alguna manera ampliar toda esta parte de ver lo que podemos hacer, cómo mejorar y cómo en la parte de lo que nosotros nos preocupa, cómo enfrentarlo, cómo planificar de alguna manera el mejorar toda esta parte. Gracias, Victoria. Kevin Horacio, por favor. Buen día. Soy de Perú. Soy productor. Vengo aquí para aprender de ustedes, también ver sus puntos de vista. Yo soy un productor agroecológico de mi comunidad acá en Perú, en la región Huánuco y me da mucho gusto estar aquí presente hoy. Gracias. Gracias, Kevin. Antonio Levario, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Yo soy Antonio Levario, soy estudiante de ingeniería hortícola en la Universidad de Chihuahua. Estoy por concluir la ingeniería y yo estoy aquí, pues, también para aprender y compartir y, pues, claro que en un futuro hacer un hombro con hombro con ustedes. Gracias, Antonio. Román López, por favor. ¿Sí me escuchan? Sí. Mi nombre es Román López, tengo 45 años de edad. Estoy haciendo una pasantía en Nica, Canadá, con un proyecto de ganadería sustentable apoyándolo para la región de México y Guatemala. Gracias, Román. Adelante, Silvia López. Por favor. Gracias, Román. Adelante, Silvia. Si quiere, podemos pasar. Silvia, como nosotros son parte del staff del ICA. Ah, muy bien, perdón. Es decir, en todo esto, José Manuel, no todos son invitados de panelistas, sino que estamos también como participantes. Van a haber mucha gente y se van sumando. Entonces, el tiempo se va alargando mucho. Yo, yo más bien, si usted me permite, como hacerle la invitación para que no se alargue mucho y poder lograr los objetivos, ¿no? Y todo lo que tenemos propuesto sin querer quitar la voz de nadie, ¿no? ¿Cómo hacemos primero? Darle la prioridad, porque se van a hacer muchos jóvenes, ¿no? Dar la prioridad a los que fueron invitados, ¿no? Como panelista para encuadrarnos en tiempo. ¿Por qué? Y podemos... ¿Sí le parece, José Manuel? Digo, sí. Si quiere usted, continúe, Ancu, porque usted conoce más a los invitados, ¿no? Usted siga con esta presentación. Adelante. ¿Le apoyo en esto? Sí, por favor. La juventud, ¿no? Porque así ya recién recibimos un diccionario de cómo hay que hablar de una manera incluyente que nos parece muy bien, ¿no? Entonces, invitamos la juventud quien fueron y fue conectadas, conectados, ¿no? Invitados en este evento que se presenten. Y si tenemos tiempo, miramos hacia las demás jóvenes. Adelante, Ancu. Adelante, pues, ustedes quien fueron invitadas, invitados, y todavía no se han presentado, por favor. María Jimena Posadas, o Marisol. Mi nombre es Marisol del Balnevares, tengo 19 años, curso en la ingeniería horticultora, y soy de Chihuahua, Chihuahua, y espero de esto dar a conocer, pues, las problemáticas de nuestros territorios, y conocer las opiniones de los demás, así para mejorarlos. Muchísimas gracias, Marisol. Seguimos con la región norte, ¿falta alguien? Mi nombre es Víctor Pérez, soy estudiante de la Facultad de Sotécnica y Ecología, y fui invitado por parte de la escuela. Mi objetivo del curso es aprender acerca de ustedes, y es todo. Muchísimas gracias, ¿quién más faltaría? Que aquí, la maestra Hasel, nuestra compañera de la red GTD, más bien le doy la palabra a ella, porque ella es la representante de la región norte. Si gustas, presentarte, René, René Lastra, por ahí estás. René Gabriela. Buenos días, mi nombre es Bacala y Gabriela Lastra, igual que mi compañero, vengo de la Facultad de Sotécnica y Ecología, en la Universidad Autónoma de Chihuahua, cursando la carrera de ingeniería horticultora, en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Tengo 22 años, y mi perspectiva para este foro, pues, como dicen mis compañeros, es aprender un poco a todos, de las expectativas y puntos de vista que tenemos en las diferentes regiones del país, y externar muchas diferentes situaciones, y ayudarnos muy fuertemente para poder avanzar respecto a los programas que puede haber para ayudar a tener las cosas. Muchas gracias, René. Colegas, les agradezco mucho a los que no estamos interviniendo a apagar nuestros micrófonos, ya que a veces no se escucha la voz de quien habla. Haz él. Ahora tú, nos falta alguien para la región norte. No sé si Adán se presentó. No, todavía faltaba yo. Ok, adelante Adán. Soy del estado de Chihuahua, también de la facultad de su técnica de ecología. Fui invitado por parte de la escuela, y lo que espero de este foro es de que se pueda llevar a cabo algunas técnicas o prácticas de mejora para los productores de la región, tanto agrícola y ganadero, ya que se han presentado varios de los percances como sequías prolongadas y demás. Gracias. Listo, Ancu. Creo que de la región norte son todos. Si no me equivoco, chicos, por favor, me corrigen si es que alguien falta. Perfecto. Perfecto. O falta alguien. No, creo que no. Bien, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Precisamente por ese es un foro, ¿no? Porque podemos dialogar, nos podemos apoyar, sumar, para hacer de la mejor forma la dinámica. Si les parece, aunque la región centro ya estuvo Azucena, estuvo Irene, estuvo Celso, ¿quién más fue invitado como para la región centro y no se ha presentado? Por favor, podemos, creo que, Brian. ¿Qué tal? Buenas, buenos días. Estoy, soy maestrante de la Universidad Autónoma del Estado de México. En México, actualmente me encuentro desarrollando un proyecto de investigación en la zona de Almoloya de Juárez, junto con un grupo de productores de queso. y bueno, tengo 25 años y considero que estos espacios o foros son de utilidad para contextualizar o conocer las realidades de distintos territorios y, pues, ver la importancia que tienen, principalmente en materia agroalimentaria. Gracias. Muchísimas gracias, Brian. Ángel Jesús se ha presentado, no sé. Ah, sí, fue el primero. Ángel, perdona. Gracias, gracias. Jonathan. Jonathan André. Eso, pues, es como una presentación en nuestra lengua náhuatl, aquí en la región centro del Valle de México. Mucho gusto, me presento ante sus rostros y sus corazones. Mi nombre es Jonathan Fletes de la Ciudad de México, de la Alcaldía Iztapalapa. Yo soy licenciado en Ciencias Ambientales para Zonas Urbanas, especialista en Soberanía Alimentaria y próximamente maestrante en Agroecología y Sustentabilidad. Yo me dedico a, bueno, me desempeño como facilitador agroecológico en la zona chinampera de Xochimilco, donde coordino algunos proyectos relacionados con fortalecimiento de capacidades organizacionales de colectivos juveniles, con proyectos de restauración, conservación, gestión, promoción y manejo sostenible de su patrimonio biocultural. Mucho gusto y gracias por la invitación. Jonathan, muchísimas gracias también por tus palabras en un idioma originario, ¿no?, que nos hace mucho, mucho placer escuchar eso, aunque no, no todos entendamos, ¿no?, pero es bonito la preservación y el rescate de esos saberes ancestrales, idiomas y lenguas. Muchas gracias, bienvenido. María Nicté, ¿segura? No sé si esté conectada. Lizbeth Saray, Sharik Lagunas, Karen Ameyali, ¿alguna persona que esté invitada para la región sur y no se ha presentado o gustaría participar en la región sur? Luis López, este, Ancu ya está conectado pero no se ha presentado. Perfecto, gracias, Ángel. Adelante, Luis. Tienes apagado, tienes apagado tu micrófono, este, Luis. No, parece que no, Ancu, si quieres. En otro. Sí, en otro momento. Perfecto, perfecto, Ángeliga. Bueno, de la región sur ya se presentaron algunos. Lizbeth Saray. No sé si se presentó. Gloria Zip. ¿Alguien, alguna persona? Ah, Gloria, ya la tenemos. Bienvenida. Hola, buenos días. Gloria Zip de Yucatán. Yo soy licenciada en turismo y colaboro con una red de turismo comunitario aquí en el estado de Yucatán. Mucho gusto. ¿Y cuál sería tu perspectiva de esos foros de diálogos, Gloria? ¿Qué esperarás o qué esperas? Pues conocer sobre las experiencias de los demás compañeros y ver qué se traslapa, qué podemos, con qué se podría hacer sinergia y en todo caso aprender mutuamente. Muchísimas gracias, perfectamente. Pues ahora les agradecemos a la juventud, ¿no? Invitada especialmente a tener voz en el evento, ¿no? Le damos la palabra a mi colega José Manuel de vuelta y Angélica. Pues muchas gracias por la presentación y por su participación y ahora continuamos con la agenda y la siguiente sección estará bajo la conducción de otra muy querida compañera de la red como Hase Lancu, como José Acosta que está aquí, como este, va a conducir esta parte Angélica Quintero. Por favor, adelante. Gracias, José Manuel y bueno, nuevamente bienvenidos a todos. En esta primera parte que la vamos a trabajar como una plenaria, lo que queremos es escuchar de ustedes por las diferentes regiones y las diferentes vivencias que tienen, dos conceptos básicos. Una vez que trabajemos en plenaria, como lo comentó José Manuel, nos iremos a mesas por región. Entonces, en esta primera etapa quisiera escucharlos. Está abierto, abran sus micrófonos. ¿Qué entienden ustedes por territorio? ¿Cómo conceptualizan su territorio? ¿Qué características tiene? ¿Cómo lo ven? ¿Qué piensan? Etcétera. Entonces, adelante, por favor. Si gustan también ir levantando la mano, aquí les vamos dando el espacio. Entonces, ¿qué entienden por territorio? ¿Cuál es su visión de territorio? Adelante, Jonathan, por favor. Gracias por la palabra, María Angélica. Pues, creo que el territorio tenemos que abordarlo hoy, en tiempos modernos, desde una visión sistémica y bastante integradora, en el sentido de que el día, o sea, hoy por hoy, el territorio trasciende la delimitación establecida por cuestiones político-administrativas. porque hoy las comunidades se identifican con esta porción de la superficie terrestre a partir de lo que sociocultural e históricamente se ha ido construyendo a partir de un sentido de identidad, de pertenencia y de arraigo. en ese sentido, pues, el concepto de territorio parece asemejarse al concepto de región en cuanto a que se puede como sobreponer con, puede trascender estas fronteras político-administrativas, como ya decía hace rato, pero creo que el territorio es esa porción del terreno que se construye, que se delimite, que se define a partir de este sentido de identidad, que la población que lo habita construye en torno a él a partir de un conjunto de símbolos, de significaciones, de sentidos que le vamos dando. Entonces, el territorio es algo vivo, el territorio es complejo, el territorio es dinámico, se compone de múltiples dimensiones, se construye en diferentes escalas, se articula y se reconfigura constantemente, pero creo que podemos verlo así, ¿no? Hablar de territorios vivos, territorios bioculturales, territorios indígenas, territorios de vida, ¿no? Este, también como que se ha ido conceptualizando mucho desde diferentes escuelas de la geografía, este, pero rescatar esa parte del sentido de identidad por parte de la población que la habita, ¿no? Sería como lo que yo posicionaría aquí. Gracias. Gracias. Gracias, Jonathan. Muy excelente entrada. Yo creo que pusiste en la mesa diferentes elementos de lo que efectivamente es un territorio. ¿Alguien más? Ánimo. A ver, Celso, Rodrigo, por favor. ¿Qué tal? Buenas, buenos días a todos. Para mí, el territorio precisamente lo entiendo como un espacio, una delimitación geográfica. Entiendo también que no es un concepto que se haya monopolizado por alguna área del saber, sino que se entiende a la luz de lo que se está examinando. Sin embargo, podemos nosotros comprender que en el territorio se despliegan relaciones práctico-productivas, políticas, sociales, que al final de cuentas entran en un ciclo de una determinación determinada y determinante. Es decir, es una determinación porque cuando surge una, nace una nueva vida dentro de ese espacio geográfico, encuentra ya un estado de naturaleza un mundo dado, pero que alguien construyó, de ahí que esté determinada y que al final de cuentas a lo largo de su vida y de la narración que va a ser de su vida entendiendo la narración como toda la biografía del sujeto relacionado con su comunidad terminará determinando para construir algo nuevo, algo que no se conoce y eso para mí es la importancia del territorio, sobre todo cuando hablamos del campo, porque esto nos da un tono de esperanza o un tono de utopía, es decir, el sujeto que nace marginado dentro de un espacio geográfico donde las posibilidades de lograr una movilidad ascendente o de adquirir las mediaciones necesarias para cubrir sus necesidades materiales, pues puede entonces pensar en que a través del trabajo colectivo comunitario puede proyectar un futuro diferente para él y para su familia, sobre todo ahora con los retos que enfrenta el mundo entero y que también se viven en los pequeños territorios, esos territorios que están fuera, los que no son, porque también en el campo ocurre algo, ocurre una situación ontológica, el campo queda fuera de lo moderno o de lo que pensamos como lo moderno, como lo que está desarrollado muchas veces y entonces desde esta perspectiva eurocéntrica el territorio no es y tanto no es que hay que modernizarlo, es decir, hay que generar un conjunto de instituciones, hay que cambiar el sentido común para hacer de esos territorios que son los que a mí me preocupan, territorios modernos y eso implica acabar precisamente y de manera contradictoria con esa cultura, con esas relaciones sociales, con esos saberes que lo construyen y que lo hacen ser lo que es, entonces el territorio visto así más allá de un espacio y el territorio marginado, el territorio que se analiza desde la negatividad del sistema pasa a ser un espacio que está en riesgo de desaparecer, pero que tiene la posibilidad de construirse a partir de los elementos naturales, sociales, epistémicos que contiene para mantener esa vida o proyectar esa reproducción de la vida humana bajo condiciones signas a lo largo del tiempo. Gracias, Elso. En un momento te doy la palabra Georgina. Creo que los dos tienen elementos comunes, son espacios geográficos, pero los dos usaron la palabra construcción, son espacios que se construyen cotidianamente con la población, con la gente, con los cambios incluso de la naturaleza, etcétera, y hay muchos más elementos en común que ahorita retomó. Georgina, adelante, por favor. Ahí está. Bueno, buenos días. Buenos días. Yo no me había presentado. Mi nombre es Georgina Rodríguez Méndez, soy doctorante en la Universidad Autónoma de Chapingo, estoy estudiando desarrollo rural y me interesó, bueno, yo vi el anuncio en Facebook del seminario y de allí me inscribí, no sabía que estaba dedicado a ciertas edades, yo tengo más de 50 años, pero sí me gustaría saber los diálogos que tienen las nuevas generaciones y qué perspectivas ellos están buscando en el campo, en la ruralidad. Yo estoy haciendo una tesis sobre campesinado y relaciones de género en Veracruz, entonces a mí me interesa saber qué es lo que se está planteando en otros ámbitos sobre el campo, sobre las juventudes que actualmente pues están migrando del campo hacia las ciudades y hacia otros países para buscar un sustento. Bueno, en relación con la pregunta de qué es el territorio, yo lo he visto que el territorio, como ya lo dijeron mis compañeros, es una construcción social donde intervienen, es un territorio físico, geográfico, que sería la geografía clásica, pero también es un territorio que se construye a día a día con la interacción humana y la interacción de los no humanos y que además ese territorio no solo está en función de la gente que vive dentro, sino también de los que llegan y hacen algo, los comerciantes, los transportistas, todos intervenimos en la construcción de un territorio, nuestras culturas, nuestras identidades, nuestras formas de vida, nuestros modos de vida, están dentro de ese territorio y son vivos, viven. Hay gente y es tan grande el territorio como la persona se sienta o sea propia de él, porque hay gente, los migrantes que se van a los Estados Unidos, llevan en sí esa cultura que no la pueden desprender, esa cultura, esa identidad que los hace distintos a los demás y cuando se van pues se llevan sus cosas que les hacen recordar su espacio, su lugar y cuando regresan se reintegran al territorio. Entonces hay geógrafos que piensan, bueno, es un territorio global por así decirlo, que era lo que nos hacían este, la globalización, ¿no? que todos somos uno, pero tenemos partes locales y partes globales, que es lo que diferencia los territorios de cada uno, pero son tan amplios como las personas lo decidan o tan pequeños, pero siempre es considerando que es una construcción social, que es la sociedad la que lo hace. Gracias, Georgina, de acuerdo. También Jonathan nos escribe en el chat que el territorio es un constructo social, histórico, político, cultural, dinámico y complejo, ¿no? Entonces yo creo que ahí estamos agregando más elementos que parecen comunes como la identidad, por ejemplo, ¿sí? Aparte de los que ya se mencionaron. Adelante, René. Sí, este, bueno, ya mencionaron todo lo que incluye el territorio, pero también se puede ver o visualizar como un espacio geográfico donde todos los demás convergen las personas o los habitantes que en él están, pero que también evolucionan junto con sus recursos naturales o con la sociedad con la que conviven. Es una, un territorio que puede ser inclusivo donde conviven y evoluciona la población con su medio donde se, digamos, donde se desempeña. Claro, gracias, René. Hay otro elemento importante, evolución, ¿no? La evolución y que eso nos va a dar paso también a la siguiente pregunta. Adelante, Victoria, por favor. Ya, ya está activado tu micrófono. Ok, ¿sí me escuchan? Sí. Yo creo que todos tenemos más o menos el mismo concepto de territorio. Todos dijimos que pensamos que es un espacio y en su mayoría coinciden que es una construcción social. Esa construcción social la podemos dividir en cuatro ámbitos, en el ámbito social, ámbito político, económico y ambiental. Todos estos pueden ir de la mano porque es un trabajo colectivo, comentaban dos o tres compañeros que ya participaron. Si queremos ser agentes de cambio, si vamos a hacer una propuesta, por ejemplo, en el ámbito social, no podemos dejar de lado el ámbito económico, el político, el ambiental, porque todo va de la mano dentro de ese territorio. Entonces, aquí la última participación de mi compañero René decía que hay evolución, sí hay evolución, pero todo va evolucionando en conjunto. Entonces, solo me gustaría tener en cuenta eso de que hace mucho hincapié en que al realizar propuestas o al pensar en algo en un territorio, hay que pensarlo ampliamente en los cuatro ámbitos o pueden ser más ámbitos, pero un territorio se caracteriza porque es formado por muchos ámbitos, no solo si vamos a desarrollar una actividad económica en ese territorio, hay que tomar en cuenta la cultura, las actividades cotidianas que tiene esa población y todo eso en los recursos ambientales, todo eso tenemos que relacionarlo para que todas las propuestas que hagamos en ese territorio sean propias de ahí del lugar, o sea, no querer traer ideas de un lugar muy diferente a ese territorio, sino que sea propio de ese lugar. Gracias, Victoria, yo creo que también aportas un elemento más que es la integralidad, o sea, hay que tener esta visión integral, no aislar, digamos, lo social por un lado, lo político por otro, todo está integrado en un territorio, lo cual es correcto, sobre todo en función de cuando se hacen propuestas, se quieren elaborar acciones, pues hay que ver esta integralidad. Gracias, Carla, adelante, por favor. Gracias, yo quería para enriquecer los comentarios de mis compañeros, aportar que dichos componentes sociales, políticos, económicos y ambientales crean lo que conocemos como cultura, entonces en realidad dentro de un mismo, por ejemplo, si viéramos cada estado como un territorio, dentro del mismo estado hay diferentes culturas, a los lados que te vayas, y que un territorio, como bien nos decía de nuestra compañera, puede ser tan grande, tan pequeña como queramos, entonces incluso dentro de un mismo territorio que se consideraría una unidad como un estado, puede haber culturas tan diversas y tan diferentes que lo que implique un problema para una comunidad no lo es para otra, eso sería todo por mi parte. Sí, gracias, Carlos, pues efectivamente, o sea, creo que un estado por demarcar esa área geográfica, pues está compuesto de muchísimos territorios, una región en sí misma y como bien dices, la cultura es parte de eso. Para cerrar esta primera parte, la pregunta pongo en el aire, ustedes se están dando cuenta obviamente que convocamos a jóvenes de la región norte, la región centro y sur, ¿los territorios serán los mismos, se parecen en estas regiones? ¿Cómo está la cuestión, digamos, del país? Que conocemos, sabemos que tenemos un país muy grande y muy diverso. Una última opinión al respecto de las tres regiones, por favor. Adelante, Celso. Bueno, pues creo que estaremos de acuerdo, cada uno logrará matizar de manera diferente, pero estaremos de acuerdo en que las regiones se parecen en algunos fundamentos materiales, sobre todo cuando hablamos del campo, la agricultura, pero son diversos a nivel cultural, ¿no? Incluso al tomar una sola región, por ejemplo, la región sur del Estado de México, tiene características diferentes en recorridos de 20, 30 kilómetros. Si lo centramos hacia el Estado de México, encontramos diversas etnias indígenas y si lo centramos hacia todo el país, pues tenemos una diversidad importante con necesidades materiales similares, educación, salud, alimento, etcétera, pero con relaciones sociales diferentes, ¿no? Con culturas que tienen a veces particularidades y que al hablar de agricultura nos llevo, conduciría necesariamente a intentar hacer una caracterización de esas necesidades que tienen los seres humanos, no solamente como productores, sino como miembros de una comunidad con cultura, para que las políticas públicas encaminadas a apoyarlos sean diferenciadas y así no trastocar los elementos propios de cada una de estas culturas. Correcto, gracias. Adelante, Iván, por favor. Gracias. 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 Iván, no, no, no está activo tu micrófono. Ahí está, adelante. Bueno, lo que yo, lo que se puede comprender es que cada territorio tiene diferentes cualidades, las cuales yo veo y pienso que deben de ser analizadas detenidamente, porque cada territorio muestra diferentes, como decíamos, cualidades, y en esto puede ser en cambios climáticos, en diferentes situaciones, como lo que es la cultura, hasta el comportamiento de la sociedad es diferente en cada uno de los territorios. Por ejemplo, aquí en la zona norte somos un territorio desértico, en el cual, en el caso de la agricultura, hay diferentes tipos de cultivos que a veces que a veces quieren introducir que provienen del sur y no se dan porque no tienen las mismas capacidades de adaptación que los que tenemos aquí. Entonces, lo que tratamos de decir aquí y hablar sobre lo que es que los cultivos sean endémicos de cada territorio para poder tener producciones que tengan una mayor remunerabilidad. ¿En qué hablamos con esto? Que, por ejemplo, cuando se haga un análisis se trate de hacer en cada territorio para que puedan producir lo que es mejor para ellos. Porque, por ejemplo, vemos aquí en el caso de lo que es el municipio el crecimiento de la población de la ciudad de Chihuahua es muy desmedido. Entonces, viene el crecimiento urbano hacia las zonas rurales y ¿qué vemos con esto? Se acaba lo que es la agricultura. Entonces, esto afecta totalmente a lo que es la población rural y ¿qué pasa con esto? Crean residenciales y ellos, por lo que viene siendo la belleza, introducen plantas o árboles a sus residenciales como adornos, pero estos a veces son invasivos para lo que son nuestras plantas en los cerros que son el principal alimento de nuestro granado porque aquí se utiliza lo que es la ganadería intensiva. Entonces, lo que queremos hacer y lo que se busca hacer aquí en lo que es el municipio de Aldama es que se introduzcan lo que son plantas, árboles pero que sean endémicos. ¿Por qué? Porque en el municipio aquí de Aldama estaba un poco bajo lo que es el recurso del agua entonces está un sobreexplotado. Entonces, ¿qué buscamos con esto? Pues la mayor rentabilidad de lo que es nuestro territorio. Entonces, ¿qué hablamos con esto? Cuando se hace todo esto hay una mayor factibilidad de lo que es el desarrollo rural y ¿qué hablamos con el desarrollo rural? Lo que es el crecimiento del campo pero sobre todo llevando una sustentabilidad que hablamos de crecimiento integración y sobre todo cuidado al medio ambiente y ¿qué hablamos con esto? Cuando hay crecimiento rural hay arraigo de lo que es la población por su territorio y cuando hay esto se puede comprobar que cuando hay arraigo el crecimiento de las poblaciones es muchísimo mayor se puede comprender como el crecimiento de la cultura porque también cuando llegan urbes se pierde cultura. ¿Por qué? Porque se tienen que mover a zonas urbanas y se tiene que hacer la adaptabilidad de la misma población de la zona rural a la urbana. Esto sería todo. Gracias, Iván. La verdad es que has introducido un elemento que es importantísimo que es los cambios en el territorio cuando son forzados de alguna manera. Esto es muy importante sobre todo con el avance de la mancha urbana en algunos municipios en algunos territorios y en algunos estados. Entonces, creo que hay muchos elementos en común de lo que se entiende se visualiza y se vive como territorio. Vamos a dar paso a la segunda pregunta que queremos escuchar de ustedes su opinión sobre qué es el desarrollo rural para ustedes. en el sentido de que pues obviamente todos se desempeñan en alguna actividad o están como estudiantes pero dentro del medio rural. Entonces, si nos comparten por favor sus visiones, qué entienden por desarrollo rural, qué es para ustedes el desarrollo rural. Adelante Jonathan, por favor. Gracias. Pues a mí me gustaría apuntar a que el desarrollo rural debe ser aquel que tiene como visión mejorar las condiciones, los modos o la calidad de vida de la población rural sin pretender reconfigurar el estilo de vida que llevan sin querer reconfigurar como todo el territorio. Porque como bien lo decía Celso hace rato, históricamente las zonas rurales han sido como marginadas, han sido como vistas como como lo contrario de modernas, pues, entonces deben ser como subdesarrolladas, ¿no? Entonces, como bien decía él, se les debe modernizar y deben como transitar hacia la urbanidad. Pero en esa transición de lo rural hacia lo urbano, pues se va perdiendo un amplio, un denso patrimonio biocultural que ha sido construido históricamente por generaciones, ¿no? acumulado durante siglos. Entonces, creo que el desarrollo rural debe apuntar a eso, ¿no? O sea, no debe apuntarle hacia la institucionalización, hacia la modernización, hacia la edificación, ¿no? El equipamiento urbano, sino que debe respetar las condiciones características originales de las zonas rurales, como la predominancia de áreas naturales, como las actividades económicas del sector primario, ¿no? Como los usos, costumbres, cultura, tradiciones, ¿no? Pero eso, como debe dotarles de condiciones de vida adecuadas, dignas, sin trastocar los modos de vida característicos de estas zonas rurales. Es cuanto, gracias. Gracias. Entonces, tú estás vinculando, digamos, el desarrollo a las características propias de un territorio, digamos, respetando sus características y no imponiendo conceptos de desarrollo que vengan de fuera, ¿no? Entre comillas, porque pueden venir de fuera de muchos lados, ¿no? Entonces, creo que ahí ya hay un primer acercamiento, un primer elemento de vinculación entre lo que es territorio y desarrollo rural. ¿Alguien más? Celso, por favor. Sí, claro, bueno, los territorios, y insisto, me interesan los territorios situados en la negatividad del sistema, requieren, que son esos territorios, hago un paréntesis, que son esos territorios más olvidados del campo, pues para lograr ese desarrollo rural necesita necesariamente relacionarse con lo que está fuera de esa delimitación geográfica, porque no es un sistema más cerrado, en ese sentido es necesario que haya alguna inclusión de procesos o de elementos que favorezcan ese desarrollo, y ese desarrollo me gustaría a mí entenderlo en primer lugar como una mejora en la calidad de vida, como el respeto a la dignidad de lo propio dentro de eso, de ese territorio, y que es lo propio para un territorio, pues bueno, para la madera, para los ejidatarios, por ejemplo, sus tradiciones, su cultura, pero necesariamente también necesitan condiciones materiales, condiciones materiales para cubrir sus necesidades básicos, así que en primer lugar, yo diría que se tienen que utilizar los recursos propios, pero si tienen que mejorar su productividad, tiene que haber incluso una inclusión de capital físico, el desarrollo de talento humano, el desarrollo e inclusión de tecnologías, pero el gran reto para mí, considero, es lograr todo esto sin trastocar de fondo lo que es lo propio, la identidad y la cultura propias, y ese es el principal reto porque necesariamente se tiene que penetrar otro tipo de racionalidad que muchas veces no es endógena, por ejemplo, en el campo hay propiedad social como los bienes comunales, la propiedad de Gidal, que constituyen una reproducción histórica para la racionalidad del sujeto que no va a ver su trabajo como un negocio, como un agronegocio, sino que lo verá como un medio de subsistencia, probablemente tendrá un excedente, pero el uso de ese excedente no tenderá a tener como principal finalidad una reproducción de capital, sino a llevar a cabo procesos de intercambio dentro de mercados que a lo mejor están fuera del mercado capitalista, de ahí vemos expresiones de trueque en algunas regiones, incluso de acá de donde soy originario, entonces, en suma, el desarrollo rural implica mejorar la calidad de vida en términos materiales y espirituales de las personas, pero sin trastocar sus elementos identitarios. Gracias, excelente resumen este último que hiciste de lo que es sobre todo buscando el bienestar de las personas y un elemento adicional que me parece muy correcto es este reto que tú mencionas como reto, ¿no? Cómo vincular, digamos, o cómo traer elementos exógenos sin que violenten los elementos endógenos, ¿no? Y efectivamente es un reto porque no se pretenden hacer guetos, no se pretenden hacer territorios aislados, ¿no? Victoria, adelante, por favor. Buenos días, yo desarrollo rural lo observo como hace referencia a acciones e iniciativas para mejorar la calidad de vida de los habitantes, promover mejoramiento integral de actividades que hay en ese territorio, en este caso yo el territorio que hago referencia en el municipio de Urique, en mi territorio, yo lo veo comprendido fuera de los sectores urbanos, en este caso ahí nada más es el sector primario, en este caso sería mejorar o dar oportunidades de comercio y desarrollo de técnicas que ya son aplicadas ahí, pero mejorarlas que las hagan un poco más sustentables, que integren técnicas más de procesos más ágiles, pero al igual sin dejar fuera lo que ya están realizando ahí porque esas habilidades que ellos ya han desarrollado vienen ya desde años atrás, entonces tratar de conservarlas, pero también un poco agilizar y mejorar esa parte. Claro, sí, sin duda, bueno, ahorita comento, adelante Gloria, por favor. Sí, gracias. Yo creo que se está hablando del desarrollo rural, pero también es de cuestionar desarrollo para quién, ¿no? y desde qué punto de vista, porque si bien es cierto como comunidades locales, comunidades indígenas, campesinas, pesqueras, ahí la visión del desarrollo es referente a la visión que pueda tener una institución, un actor exógeno como bien se ha estado mencionando, ¿no? O sea, desde un punto de vista externo se puede decir, ah, no, es que necesitas esto para tener mejores condiciones de vida, ¿no? Ok, entonces vamos a quitarte la milpa y vamos a ponerte una fábrica que te va a dar empleos, que te va a dar esto, que te va a dar lo otro, que te va a dar aquello, pero por el otro lado se está transgrediendo estos usos y costumbres locales, ¿no? Entonces, ahí nos cuestionamos el desarrollo para quién y hasta qué punto, ¿no? A partir de qué visión se está llevando a cabo ese desarrollo, se está tomando en cuenta estas visiones locales, estas necesidades, los usos y costumbres que son ancestrales y que les ha permitido la subsistencia durante muchísimos años. Gracias, Gloria. Efectivamente, yo creo que es algo que comentaron Jonathan y Celso, Victoria, también respecto al respeto de las condiciones de los territorios, ¿no? Y en eso se incluye la cultura, los usos y costumbres, o deberían de respetarse, ¿no? Creo que esta visión del desarrollo efectivamente debe de nacer desde abajo, ¿no? Es decir, desde la propia gente, este componente social y cultural que decíamos de los territorios o que ustedes mencionaban anteriormente, creo que debe ser muy importante para el desarrollo y creo que ahí tenemos retos muy importantes porque en las tres regiones, en el norte, en el centro y en el sur, tenemos comunidades rurales que están muy aisladas, con muy pocos servicios, con muy pocas condiciones y que el desarrollo pues a lo mejor no se tiene que ver solamente en lo productivo, sino también en la infraestructura, en lo social, en la salud, en lo educativo, etcétera. Entonces, adelante, Victoria. No sé si se quedó tu mano levantada o quieres participar nuevamente. Sí, perdón, se quedó levantada. Ok, bueno, no sé si alguien más quiere compartir su visión de lo que es el desarrollo rural o desde su territorio como lo están viendo. Yo. Adelante, Ángel, por favor. Bueno, como bien lo habían comentado, yo lo pienso como en el reconocimiento de las necesidades colectivas de una región y creo que eso, a partir de ese reconocimiento de necesidades colectivas, se transforman en derechos, ¿no? Cuando también se, estas necesidades se ponen como en un marco normativo o en un marco jurídico que entonces ya protege ese, bueno, ese, cuando se garantiza pues la satisfacción, por así decirlo, de esas necesidades que también podría verse como un hecho de justicia social, ¿no? Al verlo también como, como insisto, ya visto asentado en leyes, en normativas, en reglamentos que protejan esto, porque bueno, yo pensando también desde el trabajo que he hecho y lo digo como a partir de la instalación, por ejemplo, de bibliotecas en localidades rurales, en donde a veces los pobladores o los, si los pobladores de cierta localidad no lo ven como un derecho, sino lo ven como algo que lo puso ahí cierta institución, cierto gobierno, cierta administración y no se lo apropian como una necesidad suya, ¿no? Creo que entonces es reconocer qué es lo que necesita esa localidad, cuáles son las prácticas que llevan a cabo y pues sí, pensándolo entonces como desarrollo rural, pues sería verdad de eso, justo esas necesidades que tiene. Así es, gracias Ángel. Bueno, eso lo hemos visto desafortunadamente a lo largo del país, ¿no? O sea, estos elefantes blancos que se han construido sin tomar en cuenta las necesidades específicas de la población y después quedan ahí construidos, abandonados, sin dar respuesta a nada, ¿no? Yo creo que con todas sus aportaciones han dado en el clavo, digamos, en cuanto a la vinculación de lo que es el territorio con el desarrollo rural, ¿no? El desarrollo rural debe de tener una visión territorial, debe de responder a las necesidades de los territorios considerando que los territorios son construcción social, política, administrativa, cultural, como ya lo mencionaron y han dado en el clavo en este engrane, en este enganche entre territorio y desarrollo rural, ¿no? Vamos a dar paso entonces a la siguiente etapa de este seminario en donde nos vamos a distribuir por regiones, ¿sí? Región norte, región centro y región sur para que ya ahí también nos hagan favor de responder unas preguntas que van a ser tres en cada caso, ¿sí? Va a ser ¿qué les gusta de su territorio? ¿qué les preocupa de su territorio? y ¿cómo les gustaría ver a su territorio en diez años? Vamos a estar cada uno de nosotros en cada una de las salas y aquí la indicación es si en la parte de abajo del Zoom donde dice more o más, ustedes ahí le dan un clic y ahí aparece join a breakout room. Ahí le dan también un clic y ahí va a aparecer región norte, región sur y región centro. Entonces, ya que les aparezca ustedes seleccionan a la región que se van a ir y vamos a son tres preguntas vamos a dar diez minutos por cada una de preguntas cada una de las preguntas para que ustedes al interior de cada grupo escojan a un relator y alguien que va a presentar en plenaria las respuestas de estas preguntas, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna duda y si no, nos vamos yendo a las a las regiones, por favor. Adelante. Sí, sí, Angélica. Pues un mensaje también para los seguidores de YouTube y Facebook. Vamos a tener pues la sala principal una pausa de treinta minutos porque vamos a ir a las salas de trabajo así que los invitamos a tomarse un café o lo que gusten y regresar a la transmisión por los que nos siguen en Facebook y YouTube y aquí también para los demás asistentes que están conectados en Zoom que no obtienen el papel de invitados con voz principalmente o pueden integrarse a las salas que gusten pues en la región sur, norte o centro además de los y las jóvenes invitadas. Entonces, Angélica en treinta minutos aquí. Ya nos trajeron a todos y andamos por acá. Ya, Iván, te quedaste hablando de aquel lado y apareciste acá. Aquí igual, igual en. nos obligaron acá a regresar a todos. Muy bien. Bueno, pues a lo mejor creo que ya estamos todos, ¿no? Entonces, bueno, cada grupo escogió a un relator y alguien que nos va a presentar las respuestas a cada una de las preguntas, pues les pedimos que sea de manera breve, ¿no? Y quien sea el relator presente y si alguien más quiere complementar del mismo equipo, pues adelante, ¿no? Entonces, Hassel, si quieres empezamos con la región norte, por favor. Aquí no tuvimos la oportunidad de elegir un relator porque fueron entrando en diferentes etapas a la sala, entonces me tomé la libertad de hacer yo las anotaciones, pero si los chicos me quieren complementar, totalmente abierto el micrófono. ¿Sí? En la primera de qué les gusta de su territorio, encontramos mucha coincidencia en el tema de la diversidad, tanto económica como cultural, el tema de la diversidad también en actividades económicas, por ejemplo, que existe agricultura, ganadería, forestal, actividades forestales y también actividades mineras y ampliamente también el tema de servicios que pues es la multidisciplina que se pueden los chavos desarrollar en diferentes ámbitos. Les gusta mucho el tema de cómo va el crecimiento económico, el tema del crecimiento rural, les gusta mucho el tema del clima, de la diversidad. Bueno, creo que en general hablamos de eso, ¿no? La diversidad cultural y económica y también ambiental. En la segunda donde qué les preocupa es donde tenemos una amplia, amplia, amplia aportación de los chicos, ¿no? en primero pues qué les preocupa el tema del agua, ¿sí? El tema del agua, no tanto como tal el agua, sino la administración y el uso del agua, ¿sí? El tema de usar, el tema de la captación, la diversificación, es decir, usar fuentes que se puedan adecuar a las condiciones locales, eficientar los que ya existen y también usar un poco más de tecnología y dejar la tecnología obsoleta que tenemos. ¿Qué les preocupa también? La pérdida de la nutrición del suelo, la desmineralización, ¿sí? El tema de los nutrientes del suelo, el tema también de que la academia se ocupa prácticamente de producir, producir, producir y el tema de la responsabilidad no está ahí, ¿no? Entonces, usar también más evolucionar un poco al tema del orgánico, al tema de lo responsable, ¿sí? La agricultura responsable medioambientalmente. El uso desmedido de agroquímicos, ¿sí? Que va unido a lo anterior que acabo de mencionar. La destrucción de los recursos naturales locales como, por ejemplo, podría ser los pastizales o los cuerpos de agua. Aquí es de mejorar lo agroecológico que en lugar de lo orgánico. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué más tenemos? También en otro ámbito, les preocupa mucho la falta de planeación urbana, la falta de planeación rural y la falta de planeación en el tema de la producción, ¿sí? es decir, utilizar técnicas y productos y especies más endémicas, pero también más responsables. Y el tema de dar, no se está dando valor agregado a la producción, es decir, se vende a granel, se vende sin darle un valor agregado y también que no hay capacitación a los productores, aún y cuando los productores se muestran disponibles o accesibles a nuevas técnicas que sean más responsables. Creo que en resumen sería eso, en el tema que les preocupa, en el tema de cómo les gustaría en 10 años ver a su territorio, también les preocupa mucho el tema, perdón, de la migración, de la migración y el bajo nivel académico de las zonas rurales en comparación a las urbanas. También les preocupa la falta de apoyo a los productos locales y productores locales. En 10 años, ¿cómo les gustaría ver? Pues que hubiera también un banco de semillas, que no se pierda tanto la diversidad de los cultivos, que se use más la agricultura orgánica, más oportunidad de comercio, desarrollo para mejorar la calidad de la producción primaria, transformación o valor agregado, mucho apoyo en el tema de la planeación con sentido y con responsabilidad social para comercializar y para ayudar a la sociedad que no tiene, por ejemplo, acceso a muchos servicios. Eso es un súper resumen, Angélica, porque tenemos muchas opiniones. El extenso ya lo haremos llegar. Muchas gracias, Hazel. Yo creo que la dimensión de los retos que pones en la mesa es tan enorme, tanto con qué les preocupa como cómo lo quieren ver. Y bueno, vamos a escuchar a la región centro para seguir ampliando los retos que tenemos enfrente. Por favor, región centro, no sé quién haya quedado. Adelante. Sí, buenas tardes. Por favor. Bueno, atención a la pregunta ¿qué me gusta de mi territorio? Pues se expresaron diversos elementos como la presencia de diversidad en la naturaleza, diversidad de cultivos, interacción entre las personas de manera cuestionada, la vida comunitaria que experimentan dentro de estos territorios, que llueve todo el año, que hay iniciativa y cooperativismo entre los miembros de la comunidad, que hay presencia de recursos naturales y que se sueña con ver una comunidad que crece y que prospera, que se encuentran además conectados con algunos centros urbanos y que eso les permite acceder a servicios básicos, servicios administrativos, que hay gestión de bienes comunes como el agua, parques, casas de pintura, que hay riqueza biocultural, las fiestas y las costumbres que se celebran cada año, así como el cuidado que se tiene de las costumbres y tradiciones. En cuanto a la respuesta que me preocupa del territorio, algunos de los elementos que se expresaron para la región centro fueron la presencia de inseguridad, el desplazamiento de las personas, que se empieza a gestar un urbanismo desordenado y que también además de esto hay conflictos entre las propias comunidades, sobre todo por la disputa de algunos recursos naturales como el bosque y el agua, que se están dando procesos de gentrificación de extranjeros que llegan a vivir ahí y compran territorios y todo esto que conocemos, la falta de valorar lo propio, que hay una amenaza en la gestión del agua, es decir, hay agua pero se está amenazando a través de una mala gestión, que hay una degradación del suelo, precios altos en los productos del campo como el limón que producen que la gente tienda al monocultivo y amenazar la biodiversidad, que hay incremento de la mancha urbana, abandono al campo, pocos apoyos estatales, el cambio climático que tal vez afecta a todas las regiones, la presencia del crimen organizado, el secuestro y la extorsión. Y respecto a la última pregunta que fue ¿cómo te gustaría ver a tu territorio en 10 años? Se mencionaron algunos elementos, no se alcanzó a comentar bien porque se nos terminó por ahí el tiempo, pero se hablaba de agua, con mucha agua a las comunidades, con mejores rendimientos por la producción agrícola para los productores, comunidades con mayor cohesión social, con mayor organización, que transiten hacia la agroecología, donde se conserven las especies nativas, que existan oportunidades de trabajo para que las personas no tengan que emigrar hacia otros países, principalmente Estados Unidos y Canadá, una mejor gestión del agua, regiones pacificadas, productivas, con oportunidades, educación, salud, empleo y con orgullo de pertenecer a la propia comunidad. Muchas gracias. Gracias, Elzo. Bueno, la verdad es que también los retos son enormes, es impresionante ver las necesidades y las coincidencias también. Vamos a escuchar la zona sur, pero al igual que en las concepciones de territorio y desarrollo rural en estos momentos, a pesar de las particularidades de cada territorio, encontramos coincidencias. Adelante, Gloria, por favor. Sí, gracias. En la primera pregunta de qué les gusta del territorio, se mencionó la multiculturalidad y las diferentes condiciones para la pluriactividad en las regiones. al mismo tiempo, los usos y costumbres que se dan en cada región y esa capacidad de producción dinámica que tiene, o sea, por ejemplo, comentaban los compañeros de Chiapas con el café y demás productos que son de su zona. Esto también relacionado con esos climas y ecosistemas diversos que nos permiten, uno, esa pluriactividad y dos, esas dinámicas locales distintas en cada una de nuestras regiones. Los usos y costumbres que son arraigadas en nuestra gente, en las comunidades locales y qué les preocupa del territorio. Uno, bueno, son dos temáticas principales que se abordaron, ¿no? Uno relacionado a los cambios climáticos que afectan directamente a las actividades productivas primarias principalmente, y un poco la resiliencia de estos pueblos y comunidades indígenas ante estas afectaciones, ¿no? Se mencionaba, por ejemplo, cómo anteriormente nuestros abuelos o incluso algunas personas actualmente se basaban a partir de estos indicadores naturales que son, por ejemplo, la lluvia, la sequía, la canícula para sembrar y hacer sus actividades productivas y cómo esto ha ido cambiando a partir de los cambios climáticos, ¿no? Y por el otro lado tenemos como un crecimiento desmedido en las industrias que ha provocado diversas problemáticas, entre ellas, por ejemplo, pues la violencia en las zonas rurales o en las zonas urbanas, este, por ejemplo, las turísticas, este, el despojo de tierras por parte de grupos criminales, la migración y, bueno, también este ingreso desmedido que se ha dado en Chiapas, ¿no? Lo que se comentaba hace un momento que Chiapas ha resaltado en los últimos meses por todo el tema de violencia que han tenido, ¿no? y en cuanto a cómo les gustaría ver el territorio en 10 años, se habló de, por un lado, el rescate a los valores, a los usos y costumbres este, y la disminución del rezago social y económico en las comunidades, ¿no? O sea, les gustaría más un acompañamiento con asesoría, organización, en temas de créditos accesibles para que puedan ser posibles pagarlos, impulso a la producción de café, este, cacao, la milpa, actividades con potencia, ¿no? Pero también se habló de la vinculación intersectorial, cómo trabajar en conjunto entre diferentes sectores para lograr esta, por ejemplo, el rescate de los saberes, ¿no? Mencionábamos en nuestro grupo en el caso, por ejemplo, de Yucatán, en la red de turismo con la cual colaboramos sobre, pues, cómo a partir del turismo se da este rescate de estos saberes, de esa preservación de los saberes, los usos y costumbres, que son los milperos quienes acompañan a, quienes llevan a los visitantes a sus milpas y les interpretan todos esos saberes que ellos tienen. Entonces, al final, el anfitrión es el milpero, es la vecina que hace los bordados, son las artesanas, es la cocinera de la comunidad quienes mantienen esos saberes tradicionales y los comparten con los visitantes. De una forma u otra, pues, se preserva esta cultura y se transmite también a las generaciones más jóvenes. Gracias, Gloria. Bueno, no sé si alguien quiera complementar de alguna de las regiones. yo nada más quisiera agregar, porque estuve en la región sur, algo que planteó Román, que se tuvo que retirar porque tenía otra reunión, pero que me pareció fundamental, ¿no? Él decía que si tenemos las capacidades para enfrentar todos los cambios que estamos viviendo, ¿no? Y se refería a los cambios de violencia, a los cambios en los territorios, al cambio climático, etcétera, viendo nuevamente al territorio desde una perspectiva integral, ¿no? Entonces, ya estamos realmente preparados para enfrentar todos estos cambios que estamos viviendo, que está viviendo la gente en el medio rural y me parece que eso es parte de los retos que aquí estamos planteando, ¿no? Escucho la zona, la región norte, la región centro y la región sur y hay elementos comunes que preocupan, ¿no? Así como hay elementos comunes que gustan, la multiculturalidad, la diversidad en clima, la capacidad productiva, la gente, que todo eso nos gusta de los territorios, pero tenemos muchos elementos comunes también que nos preocupan y digamos ahorita en todo el país, ¿no? La violencia, la migración, el cambio climático, la falta de políticas públicas específicas, a lo mejor no lo dijeron tal cual, pero es claro en todo lo que mencionan este desapego de las instituciones con las necesidades básicas en los territorios, ¿no? Y como quisieran verlo, pues creo que también hay muchas coincidencias, ¿no? En términos de este bienestar que mencionaron cuando decíamos que es desarrollo rural, creo que en las tres regiones de diferentes maneras, pero también se da la idea de que se busca este mejoramiento, digamos, de las condiciones sociales de la población y condiciones sociales de una manera muy amplia, ¿no? Entonces, y bueno, rescate de los recursos naturales o la reconstitución, etcétera. Se mencionó también de manera reiterativa el tema del agua, ¿no? Que creo que sin duda es todo el país y como decía Celso también por ahí, la parte de administración del agua que es fundamental, ¿no? Entonces, Georgina tiene levantada la mano, le vamos a dar la palabra y abrimos micrófonos para que nos den sus impresiones en torno a las tres cosas que se trabajaron, la definición de territorio, desarrollo rural y al final esta integración por territorio. Adelante, Georgina, por favor. Sí, yo creo que me faltó mencionar también el machismo y el patriarcado que existe yo creo que en todo el país pero que se nota mucho en las comunidades rurales ya que la mayor parte de los propietarios de tierras ya sea ejidal o pequeña propiedad pues son hombres, las mujeres se encuentran desplazadas, una que en los territorios rurales la mujer tiene menor educación, así es una estadística, aparte de que no es propietaria de tierras pues se encuentra allí de mano de obra barata, aparte de la parte de cuidados hacia la familia, es mano de obra en las parcelas, en las huertas, en los traspatios, en la producción de animales, pollos, gallinas, todo eso, entonces creo que también nos falta ver esa parte de estructura patriarcal que está muy metida en los territorios rurales y también qué pasa con las mujeres ancianas y con los ancianos, bueno, que la mujer viejita, la anciana, todavía es en muchos lugares es más este, sufre más exclusión que los hombres, entonces esa parte de esas violencias de género están muy presentes en los territorios rurales y creo que bueno, nos faltó al menos a mí decirlo que esa parte que nos preocupa. Claro, sin duda, Georgina, el enfoque de género en todas las cuestiones que estamos viendo y particularmente en lo que sería desarrollo rural o como nos gustaría ver si la mujer rural tiene unas brechas enormes y yo creo que mucho más grandes que las urbanas, ¿no? Pero sí, muchas gracias. Antonio, por favor. Muchas gracias por la palabra. Yo quisiera complementar para el norte compartir una visión a 10 años y dentro de esto mi visión pues es ver de regreso a la gente de la ciudad al campo, ¿sí? Veo que se propone agricultura urbana y todo esto pero simplemente es más sencillo salirnos a la naturaleza que traer la naturaleza a los patios, a las casas. No puede haber una sustentabilidad ahí en esa forma y quisiera yo también volver a recalcar bastante lo que es el agua. En este punto quisiera compartir una frase que ahorita compartí en mi grupo pero quisiera compartirla con todos ustedes que es que el capitalismo se encarga de ocultar los secretos del agua. Claramente esto lo dice Sepp Holzer un austriaco una gran persona de la permacultura en la cual este claro que él promueve que se hagan captaciones de agua naturales por todas las partes del mundo posible reverdecer los desiertos muestra una gran cantidad de ejemplos en donde se ha desarrollado con muy pocos milímetros cúbicos de lluvia en la localidad tanto en España tanto en Portugal en Colombia en todo el mundo es un gran ejemplo y creo que esto deberíamos de hacer de inmediato esto y si no vamos muy tarde y esto pues crearía nuevos mercados se derribarían mercados crearíamos nuevos mercados y pues de aquí se crearían nuevas cooperativas sociales habríamos que replantear todo esto con esto también este quiero compartir esta visión del kilómetro cero sé que no es nada nuevo pero pues se trata de cultivar cerca y evitar transportes a grandes distancias otra cosa que también ya se comentó pues es lo del valor agregado no vendas tus tomates pues mejor vende una salsa de tomate en donde la economía pues se quede en tu localidad y este otra cosa la creación de terrores un concepto que se utiliza mucho en los vinos esto significa el conjunto de parcelas aledañas al productor es decir si tú estás haciendo buenas prácticas pues pícale un poquito las costillas a los demás de alrededor para que también realicen buenas prácticas y tomen una fama los productos y pues se beneficien tanto el ecosistema como la producción otra cosa es la biodiversidad veo me gustaría tener que en 10 años no volver a ver ningún monocultivo y este ver crecer esta biodiversidad por muchas cuestiones otra que también creo que es muy interesante lo que hizo el banco de semillas orgánico bancos en donde se desarrollen por todos por todos lados semillas todoterreno que volvamos a servirle al reino vegetal como nuestros ancestros le sirvieron y este pues esto creo que es imprescindible porque sin semillas no vamos a hacer nada de lo que platicamos aquí de hecho pondríamos a la humanidad en peligro y quisiera pues activar el foco rojo entre todos nosotros para darle prioridad a este asunto otra cosa también pues es que en las políticas en el comercio a veces uno da mucho y recibe poco y eso no es muy nutritivo tenemos que replantearnos por qué estamos exportando tanto qué 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 está pasando cómo lo hacemos y y ver qué políticas de Estados Unidos debemos de cambiar sé que es nuestro principal vecino en cuestiones comerciales pero pues también estoy observando que damos mucho recibimos poco hay que replantearlo y por último quisiera también mencionar que en la academia debe de realizarse un gran cambio aún se nos están enseñando la aplicación de los agroquímicos y como ahorita comentaba no es que sea tanto amor a la pachamama o por ecologista pero nos manejamos con un método científico en el cual pues sabemos concluir si algo es benéfico o no lo es y hay un montón de trabajos de investigación en donde concluyen que no lo es entonces pues replantearnos también todas estas formas y cómo es que son tan fuertes cómo es que tienen tanto tanta fuerza y pues al final las generaciones que vienen pues tendrán que pagarla muy caro entonces pues sí que estoy muy contento de este foro de este hombro con hombro y pues espero que que tengamos una continuidad gracias muchas gracias Antonio la verdad es que has puesto una baraja completa en la mesa de cuestiones muy importantes sin duda todas muy importantes yo rescato dos el tema del agua y el tema del germoplasma de las semillas creo que son fundamentales para para el desarrollo rural para el desarrollo del país para el desarrollo de los territorios y de las comunidades yo creo que todos ustedes han puesto elementos muy valiosos y la intención es ir rescatándolos para ver cómo podemos de alguna manera tener alguna injerencia en este sentido gracias Antonio Pepe Pepe Acosta bueno se escucha sí adelante sí bueno yo no soy joven pero fui joven entonces yo a mis 23 24 años uno de mis primeros trabajos fue ser extensionista forestal y buscábamos o yo buscaba junto con otros compañeros el bienestar rural en la zona cobre de perro y algún elemento clave era la organización económica a mis 68 años el avance no ha sido mucho todavía tenemos coyotes hay coyotes buenos hay coyotes malos hay más malos que buenos entonces yo desde hace unos 30 años empecé a ver que no que cuando vamos a trabajar con las comunidades le llevamos la receta vamos a hacerle un análisis y aparecen las debilidades entonces yo empecé a trabajar a partir de sus fortalezas cómo transferir las fortalezas comunitarias de fiestas de trabajo comunitario etcétera a lo económico y partir de un análisis de partir con ellos que les preocupa tienen fortalezas y las debemos aprovechar yo veo dentro de 10 años un México rural con mucho bienestar y con una pujante empresas sociales entonces ese es el reto y yo feliz porque veo a muchos jóvenes que o sea que hay hay futuro yo estaba preocupado pero ya gracias por quitarme esa preocupación y estoy a la orden por si más adelante quieren compartir experiencias sobre la parte de organizaciones de negocios gracias claro que sí Pepe te tomaremos la palabra con mucho gusto y yo creo que todos estamos encantados de ver la participación de los jóvenes el interés la claridad que tienen respecto a sus condiciones en territorio y a las propuestas y la identificación de la problemática que eso es fundamental para empezar un cambio si no tenemos una buena identificación pues difícil que se hagan los cambios no sé si alguien más quiera comentar si no pasaríamos a dar los anuncios que tendríamos que dar algo no falta falta la última parte de este segmento que opinen que les pareció eso en eso eso luego el cierre ya está Francisco en de acuerdo perfecto pues muchísimas gracias muchísimas gracias a a todas a todos los los jóvenes y las jóvenes que han estado aquí conectados en Zoom en redes sociales a mis colegas quienes organizamos este primer foro de una serie de tres la idea es el segundo realizarlo hacia finales de agosto con ustedes mismos a lo mejor se incorporarán algunas algunos jóvenes pero la idea es con ustedes mismo hacer por lo que mucho les agradecemos les vamos a dejar nuestros correos y nos escriban un correo con copia a todos nosotros en el chat se lo vamos a dejar diciéndonos su nombre y en qué región participó en el primer foro para que nosotros hagamos ahora el el listado con todos ustedes y los invitemos ya con tiempo pues estamos ya casi al final de esta primera edición fue muy enriquecedora fue un diálogo que a todos nos invitó a reflexionar nos invitó a compartir a mirar empáticamente cómo se aborda el territorio cómo se aborda la integralidad de lo rural que nunca sabemos no hay recetas y lo decía el compañero no me acuerdo cómo se llamaba del norte de la región norte que el ecosistema influye en el comportamiento de la gente y una estrategia no me gusta decir modelos pero un proyecto que lo podemos liderar bajo unos lineamientos en el norte lo aplicamos en donde hay desierto lo aplicamos en el sur en Chiapas pues se cambia todo porque hay que encuadrarnos somos parte de la naturaleza mucho tiempo pensó que somos el humano y no, no, no somos parte de la naturaleza y hay que respetar porque influye nuestro comportamiento en la forma como se hacen las cosas absolutamente en todo entonces en esta última parte nos gustaría escucharles igual levantar la mano les damos una respuesta concreta concisa pueden tener dos, tres minutos por intervención diciéndonos cuáles fueron sus impresiones ¿no? ¿qué les gustó? ¿qué se podría mejorar? ¿y qué aporte? ¿hacia dónde lo ven ustedes que estaríamos yendo con el segundo foro? para que nosotros recopilemos como dijimos no venimos a imponer abrimos este espacio precisamente de una red donde hay muchísima experiencia acumulada y mucha juventud acumulada también entonces queremos escucharnos y nos damos cuenta que estamos en lo mismo así como nosotros vemos también de manera concreta precisa identificamos o sea la diferencia no son grandes y mucha gente puede pensar no los jóvenes no si les interesa hay una buena parte de jóvenes que les interesa hacerse líderes en su propio territorio encargarse del desarrollo en su propio territorio nadie de fuera nos puede venir a decir cómo hacerlo si hay técnicos si hay guías pero solamente para orientar hacia el éxito no para hacerlo entonces abro abro el diálogo levanten las manos impresiones de la manera metodológica de la dinámica si quieren que algo se haga una propuesta adelante estamos para escuchar recopilar y hacer estos foros pues amigables también Jonathan Jonathan sí gracias pues gracias primero que nada al IICA y a la red por la invitación ha sido un espacio muy agradable poder conocer otras personas jóvenes que comparten un contexto intereses y visiones pues las preguntas detonaron una conversación inspiradora conmovedora pero creo que también hay que profundizar todavía más en los diagnósticos más allá del que te gusta que te preocupa creo que hay que seguir profundizando diagnósticos territoriales con preguntas mucho más concretas mucho más dirigidas hacia temáticas muy particulares como la cuestión del agua como la cuestión de suelos vivos agricultura etcétera qué sé yo de género también de juventudes de gobernanza entonces pues una invitación una sugerencia que dejaba yo aquí en el chat hace unos momentos pues es que se sigan celebrando estos encuentros que podamos darle como seguimiento continuidad con una agenda que podamos incluso no recibirles también nosotros en nuestros territorios no programar visitas que el ICA nos venga a ver a donde estamos incidiendo con nuestros proyectos donde estamos organizándonos en colectivo con otros jóvenes con otras generaciones también y este y pues todo ello pues dirigido hacia una agenda nacional y regional de desarrollo territorial con perspectiva de juventudes si bien ya existe una autoridad que es la sedatu y existen este pues nuestra nuestra estrategia nacional de ordenamiento territorial y muchos otros ordenamientos jurídicos pues creo que si adolecen de esa perspectiva de juventudes entonces que mejor que desde aquí desde esta red pues pueda salir esta propuesta esta agenda entonces pues por mi parte pues me pongo el servicio para esa labor y pues ojalá que así pueda ser muchas gracias de nuevo por el espacio muchísimas gracias Jonathan me parecen pues buenos tus comentarios en el sentido de que hacia ahí vamos empezamos por lo general para establecer como un lenguaje común saber qué entendemos para conocernos primero y después ir profundizando y así como mencionabas el tema de jóvenes el tema de agua el tema de suelos poner ya temáticas específicas con preguntas específicas para empezar otras dinámicas muchísimas gracias los consideramos y damos la palabra alguna otra compañera compañero en quien expresar sus impresiones conclusiones algunas puntualizaciones Georgina adelante a mí me parece un ejercicio muy interesante el que están haciendo ustedes al entrevistar a convocar a jóvenes porque en la mayoría de las investigaciones que hacemos no los tomamos en cuenta a pesar de que significa una gran población estadística también yo me quedé con una pregunta que es cómo plantear un desarrollo rural competitivo de género en un sistema patriarcal tan arraigado ese sería como un reto muy interesante ver desde qué vertiente se puede iniciar algo así porque sería descolonizar nuestros conocimientos de quitarnos de encima muchas tabúes y muchas creencias que tenemos arraigados nosotros también que hacemos algún tipo de investigación porque siempre lo hacemos pensando en los hombres a mí me pasó que cuando empecé a escribir según yo sobre género empezaba a hablar sobre los campesinos entonces después le dije a mi director y me dice esto es la sumisión que tienes hacia el patriarcado a mí me dio risa pero es la verdad porque empezamos a pensar de esa manera no nos tomamos nosotras al menos bueno yo en ese momento el bueno soy mujer voy a empezar a hablar de las mujeres desde el punto de vista de una mujer cómo queremos ser vistas y recordadas no sólo como la señora que hace la comida y que cría a los niños y que amamanta o la investigadora que habla de hombres entonces cómo hacer esto esto se me hace a mí un reto enorme cómo plantear un desarrollo rural con perspectiva de género y pues muchas gracias por invitarme muchas gracias yorgina es verdad una una muy buena pregunta y decíamos es un tema que se da más en los ejidos en las comunidades en donde hay ciertas reglas y hay que entrar con mucho respeto porque hay ciertas cosmogonías que hay que entenderlas no podemos entrar bruscamente pero sí algo que es importante se tienen que tomar en cuenta los jóvenes la voz de los jóvenes en los ejidos de las mujeres también que muchas veces pues resultan ser excluidas René adelante usted después Victoria en mi caso perdón me parece un un evento importante lo que lo que está haciendo con estos foros porque nos da cabida conocer realmente cómo digamos hacia grandes rasgos cómo están los demás territorios en el caso de la zona norte y de zona centro y las particularidades de la zona sur y este pero digamos sería bueno en este sentido analizar más esas particularidades de cada de cada región y este conocer y realmente hacer una propuesta que pueda ayudar realmente los trabajos que nosotros hacemos en las en las regiones y en los territorios y este es bueno conocer y y es bueno tomar ideas también de los de los compañeros que están en otras regiones porque podemos aplicarlas igual en estas en cada una de las regiones que participamos y me da mucho gusto conocer a mucha gente que está metida en esto del desarrollo rural gracias rené así es a veces este método de compartir de productor a productor de líder a líder de profesional a profesional de pobre es muy importante más allá que que venga el gran gurú para dar la lección no compartir entre nosotros en el que hacer no aprendemos muchísimo si alguien más le gustaría opinar o algún pensamiento que no no pudo en su tiempo expresarlo en alguna temática que tuvimos y estuvimos viendo hoy día pues bueno agradecemos mucho ya siendo también respetuosos con con los tiempos y ahora yo creo que mi colega Francisco está conectado Francisco ay que bueno perfecto el doctor Francisco Herrera Tapia que es de la Universidad del Estado de México miembro de la red GTD y representante de la red GTD entonces te doy la palabra Francisco para que tú nos des unas palabras de conclusión quien ha sido parte y conoce muy bien el formato es parte del comité organizativo entonces adelante Francisco con un mensaje gracias gracias santo me escuchan bien adelante bueno pues muchas gracias y muchas felicidades por esta actividad que se ha realizado es una actividad muy innovadora de acercamiento con los jóvenes de México las jóvenes de México pues a nombre de la red de gestión territorial para el desarrollo rural pues queremos agradecerles mucho sobre todo a quienes se conectaron en esta ocasión las jóvenes los jóvenes que participaron para nosotros las juventudes del campo las juventudes de México son fundamentales para el desarrollo rural de los territorios como lo pudieron advertir aquí en la reunión queremos que nuestros jóvenes en el campo en el medio rural y en general en la sociedad estén más empoderados más empoderadas que tengan más visibilidad que se les reconozca su trabajo sus esfuerzos queremos también que se fortalezcan en su identidad y que además el producto de su trabajo también tengan los ingresos que se merecen para poder pues proponer acciones de desarrollo en el campo con mucho más elementos y más poder de cambio entonces para la red de gestión territorial es muy importante abrir estos canales de comunicación con ustedes dialogar aprender de ustedes y colaborar de manera conjunta para que esos diagnósticos que ustedes tienen muy claros en el terreno poderlos también atender desde distintas iniciativas de análisis y por qué no sugerir políticas públicas acciones a nivel de de nuestros territorios y bueno en ese camino pues cuentan con la red de gestión territorial ojalá sigamos trabajando de manera conjunta en estos foros que es el primero de varios que se van a realizar y que además nos une como regiones porque sé que estuvieron presentes la región norte la región centro y la región subsuresta entonces pues eso somos como país y que aprendamos todos y todas unos unos de otros entonces pues no me queda más que agradecer esta iniciativa de mis compañeros y compañeras de la red de gestión territorial agradecer sin duda la colaboración que siempre nos brinda el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura en México y bueno les envío un cordial saludo y deseando que estos trabajos sigan fructificando hacia adelante en colaboración con todos y todas ustedes buenas tardes y enhorabuena gracias colegas un último aviso podemos encender las cámaras para tomarnos una foto todos y así tener del primer foro del segundo y cuando nuestras opiniones serán tomadas en cuenta para las políticas diferenciadas y todo pues ahí estaremos como como promotores Azucena los demás los demás colegas que puedan encender la cámara no sé si tú Bertín también me puedes apoyar yo voy a tomar algunas fotos nomás que no tengo buena luz captura de pantalla sí pero pues con el teléfono alguna joven algún joven que hay varias pantallas oye aquí estamos todos no no faltan más no hubo como 20 participantes ah ya no nomás que que no me aparece como le le pongo para ver no vernos es que no hay más son todos son todos los que quedaron ok si hubiera más habría flujo listo pues una dos ay perdón un aplauso y agradecemos a los muchachos porque nos dieron nos regalaron dos horas de su tiempo dos horas y media y nos vemos en agosto chicos acuérdense que esta es una serie de tres y es importante que sigamos participando para no perder el hilo y retomar temas que se abordaron hoy en la próxima no sé si José Manuel quiere hacer ahí una pregunta para dejarla en boca de todos bueno en el presente vivimos el futuro que construimos en el pasado para construir el futuro ese de diez años tenemos que comenzar desde el presente y para poderlo construir debemos de pensar de manera diferente a como hemos pensado todos en los territorios que nos llevó a esta catástrofe en los territorios todo lo que acaban hay que cambiar el ser hay que aprender a ser aprender a relacionarse aprender a aprender y aprender a ser debemos de cambiar nosotros nuestro interior muchas gracias 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 a todos por su participación valiosísima de verdad no saben que contentos nos vamos con todas sus aportaciones y muchas gracias pronto